Los perros están ladrando. Cualquier fuga de luz, todo era una señal. Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí. El miedo natural me hacías temblar así, como la luna sobre el agua. Y entonces me soleté, para abrazarme a tu mirada. Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo te conocí. Diez pasos hacia ti. Diez pasos hacia ti. Cualquier fuga de luz sirvió como señal. Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí. El miedo natural me hacías temblar así, como la luna sobre el agua. Y entonces me soleté, para abrazarme a tu mirada. Y así te descubrí. Pero en un beso fue que yo te conocí. Diez pasos hacia ti. Diez pasos hacia ti. Diez pasos hacia ti. Diez pasos hacia ti. ¡Gracias!